¿Te has preguntado alguna vez cómo viven las reinas? Esos personajes históricos que han gobernado naciones, con todo el poder a su disposición. ¿Cómo han usado ese poder para satisfacer sus caprichos más inusuales? En este emocionante recorrido, descubriremos los 10 caprichos más extravagantes e inusuales que las reinas mimadas de la historia han pedido. Desde excentricidades extraordinarias hasta lujos sin precedente. Esta es una visión fascinante de cómo vivían y qué deseaban las reinas de antaño. En el video de hoy te contaré el top 10 de caprichos inusuales de reinas mimadas. Antes de comenzar, te recomiendo que visites nuestro canal. También te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de nada. Sin más que añadir, somos EllaTV y estos son el top 10 de caprichos inusuales de reinas mimadas. Reina Victoria de Inglaterra La reina Victoria de Inglaterra, quien reinó durante 64 años y lideró uno de los periodos más significativos de la historia británica, conocido como la época victoriana. Se hace destacar con el aspecto más humano y curioso sobre una reina, su reputación de reina glotona. Se menciona que en una cena de celebración por sus 60 años en el trono, el palacio de Buckingham ofreció una espléndida cena con 13 platos, que se prolongó durante horas. La reina Victoria tenía un apetito brás y podía devorar 7 u 8 platos en tan solo 30 minutos. Su tío Leopoldo, rey de Bélgica, le advirtió sobre los peligros de su forma de comer, pero la reina hizo caso omiso de estas advertencias y mantuvo su glotonería a lo largo de su vida. Aunque algunos de sus consejeros intentaron persuadirla para que corrigiera su dieta, ella siguió disfrutando de banquetes y comidas extravagantes. Isabel I de Castilla Bañarse es de débiles Hay relatos de la época medieval donde afirman y aseguran que la reina Isabel I de Castilla solo se bañó dos veces en su vida, y para añadir la cereza al pastel, se enaltecía de eso. En aquellos tiempos, la limpieza personal no era una prioridad para los europeos, ya que lo consideraban vanidoso y pecaminoso, y preferían enfocarse en la santidad en lugar de la higiene. Nos sentimos afortunados de vivir en una época donde el aseo personal y el acceso al agua corriente son elementos fundamentales de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en la época de Isabel, la falta de higiene llevó a terribles epidemias, y la relación entre el aseo y la salud tardó en ser comprendida y valorada. Si el no bañarse es de la realeza, entonces creo que pronto obtendré mi castillo. Cleopatra Seducción a lo que quiero La última reina de Egipto es famosa por su seducción de líderes romanos como Julio César y Marco Antonio. Su belleza, carisma y habilidades diplomáticas cautivaron a ambos hombres, influyendo en la política de su tiempo. Se alió con Julio César para recuperar el trono egipcio, y tuvieron un hijo. Después de la muerte de César, se unió a Marco Antonio, en una relación política y romántica. Cleopatra también era conocida por su inteligencia y dominio de varios idiomas. Un relato conocido acerca de sus poderes para seducir, proviene de un encuentro teatral organizado por Cleopatra, diseñado para impresionar a Marco Antonio. Vestida como la diosa griega Afrodita, navegó hacia él en un barco lujosamente decorado, mientras sus sirvientes la acompañaban disfrazados de nereidas. Dios y cautivador. La reina Isabel I, maquillaje de plomo. Después de sobrevivir a la viruela, Isabel I comenzó a ocultar su rostro con el blanqueador. Siempre había sido admirada por su piel blanca impecable, y quiso mantener esa característica después de superar la enfermedad. Para ello, su apariencia estaba estrechamente vinculada con su posición como líder y la salud del país y el gobierno, por lo que veía el maquillaje como una necesidad más que una elección estética. En aquel tiempo, las mujeres solían pintarse la cara de blanco, ya que esto simbolizaba juventud y fertilidad. El maquillaje no era retirado después de su aplicación, sino que se dejaba durante aproximadamente una semana. Esto podía tener consecuencias devastadoras para la piel, dejándola gris y arrugada. Es realmente interesante cómo en el pasado las personas estaban dispuestas a tomar riesgos extremos por la belleza y el estatus social. La reina Isabel II, Sándwich Real La difunta reina Isabel II, hasta sus 96 años, seguía una dieta estricta y tenía ciertas tradiciones curiosas con la comida. Según un ex chef real, su majestad evitaba alimentos puntiagudos debido a la creencia de que podrían simbolizar un intento de derrocar al monarca. Otra tradición sorprendentemente es que la familia real nunca come sándwiches cuadrados, ya que también se asocian con intentos de derrocar al trono, debido a su forma que pueden asemejarse a un ataúd. En su té de la tarde disfrutaba de bollos tradicionales con crema y mermelada, acompañados de té Earl Grey y una variedad de pasteles, especialmente el pastel de chocolate perfecto, ya que es una adicta al chocolate. Estas peculiaridades forman parte de la fascinante historia culinaria de la monarquía británica. Si te está gustando el video, dale al botón de like, así sabremos que te gusta y suscríbete para que no te pierdas de nuestro contenido. Reina Singa Isuaren Singa Bandi, una reina africana del siglo XVII, gobernó sobre los reinos de Dongo y Matamba, que en un tiempo de creciente influencia portuguesa y comercio de esclavos en África, demostró inteligencia y valentía al negociar con los portugueses, pero una traición la llevó a rechazar el cristianismo y luchar contra la opresión colonial. Aunque se le valoraba por su perspicacia política y habilidades militares, su legado también incluye una controvertida leyenda negra. Se dice que mataba a sus amantes y tenía un harén, lo cual pudo ser una táctica para desprestigiarla. A pesar de la incertidumbre en torno a ciertos actos, Singa sigue siendo un símbolo de resistencia y lucha contra la opresión en Angola y más allá. Anna Loavnovna y su Palacio de Cristal El Palacio de Cristal, también conocido como el Palacio de Hielo, fue construido por orden de la emperatriz rusa Anna Loavnovna en el siglo XVIII. Deseaba un palacio opulento que reflejara su poder y riqueza, y celebrara su predilección por el invierno ruso. El diseño barroco incluía una fachada adornada con espejos y cristales que reflejaban la luz y el paisaje helado circundante. Aunque no lo usó como residencia principal, el palacio era una muestra de su afán por la grandiosidad y su deseo de dejar un legado arquitectónico. Aunque ya no existe en la actualidad, su historia forma parte de la rica tradición cultural y arquitectónica de Rusia. María de Tec Clectomanía real María de Tec, también conocida como la Reina María, fue una figura intrigante y carismática en la historia de la monarquía británica. María era una mujer con un gusto excepcionar por la moda y el diseño, pero también se destacó por su habilidad para obtener regalos y objetos a su gusto. Se cuenta que cuando visitaba a alguien y expresaba su agrado por un objeto, auténticamente se convertía en un regalo. Sus anfitriones no podían negarse a sus deseos, lo que llevaba a que las familias escondieran sus posesiones más valiosas y sacara muebles antiguos cuando anunciaba su llegada. Uno de los regalos más destacados que recibió fue el famoso diamante Cullinan III de 158 kilates, junto con el Cullinan IV de 63.6 kilates, que se convirtió en un broche que luego llegó a su nieta Isabel II, quien lo apodó cariñosamente Grannis Chip, esquirlas de la abuela. Elizabeth Bathory y su obsesión por la belleza Un caso de capricho muy fuerte y no apto para todo público es el caso de Elizabeth Bathory, aristócrata húngara del siglo XVI. Obsesionada con la belleza, creía que la sangre de jóvenes vírgenes tenía poder rejuvenecedor. Atrajo a numerosas jóvenes en sus castillos bañándose en su sangre para mantenerse joven. Su infame leyenda perdura en la historia como un caso macabro y cruel. Fue arrestada en 1610, juzgada y condenada a vivir confinada hasta su muerte en 1614. Aunque no era reina, su posición social y su sed de juventud la llevaron a cometer actos inusuales y brutales que la convirtieron en una figura infame de la nobleza europea del Renacimiento. Cristina de Suecia La reina Cristina de Suecia reinó desde 1632 hasta su abdicación en 1654. Fue conocida por su extravagante personalidad y sus caprichos poco convencionales. Su apasionado interés por el arte y la cultura la llevó a patrocinar a numerosos artistas y filósofos en su corte, convirtiéndola en el centro cultural europeo. Sorprendentemente, acdicó al trono y se convirtió al catolicismo en un país mayormente protestante, lo que generó controversias. La vida de Cristina de Suecia es una mezcla de intrigas políticas y una personalidad excepcionalmente única, que la convierte en una figura inusual y fascinante en la historia de la realeza europea. A lo largo de la historia, las reinas han disfrutado de caprichos inusuales y extravagantes, que les han permitido vivir una vida llena de lujos y excentricidades. Desde Isla de Dulces hasta Palacios de Chocolate, estas mujeres gobernantes no tenían límites en sus deseos más peculiares. ¿Cuál de estos caprichos te sorprendió más? La reina de antaño ciertamente sabía cómo disfrutar de la vida al máximo. ¿Te ha parecido genial el video de hoy? Déjalo saber en la caja de comentarios. Dale al botón de like si te ha gustado el video y suscríbete a nuestro canal para más videos entretenidos con contenido interesante. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.